Restaurant Soufala, ubicado en el histórico barrio de la Avenida Brasil, con un estilo sofisticado, pero a la vez tradicional y serio, donde los sabores greco-mediterráneos permiten degustar lo mejor del viejo continente. Nuestro chef, un experimentado de la cocina mediterránea tras vivir 20 años en Europa, ofrece una novedosa experiencia gastronómica para los paladares de nuestros clientes, fusionando los sabores de Italia, Francia y España con la comida tradicional griega. Visítenos en www.soufala.cl